Desenfunden, preparen, apunten, disparen Con mis 66 no existe quien me pare Quizás no entiendan nada de lo que les hablo Con las 66 hasta les saca la vuelta al diablo Ninguno puede soportar este calibre Disparos de verdad y esta verdad te hace libre No importa cuantos vengan armados les aseguro Que terminan arrodillados, avergonzados Delante del rey, sujetos a la autoridad Porque él es la ley, creador De todo lo que has visto, no te hagas lo conoces Su nombre es Jesucristo, eres el mero jefe Él es el patrón, él es el que da de su gracia y su protección No soy secuestrador, tampoco soy sicario No he comprado con la sangre del hombre del Calvario Con la que fronteo Con esta no hay miedo Con la que salvo almas No hablo de balas, tampoco te hablo de armas Con la que fronteo Con esta no hay miedo Con la que salvo almas No hablo de balas, tampoco te hablo de armas Si en la calle te disparan vas directo a la ambulancia Si yo a ti te disparo tendrás vida en abundancia Soy real, yo no fronteo con mentiras Traigo las 66, no me importa lo que digan Ilegal, si, ha sido en otros países Porque quita doctrinas falsas desde las raíces Aunque les pique y aunque les moleste Hacete las 60 y si es cueste lo que les cueste Disparo la idolatría, disparo la hipocresía Date cuenta quien murió por ti No fue Mahoma, fue el Mesías Aunque te pongas el chaleco protector Esta penetra hasta lo más profundo de tu corazón A ver usted diga quién es más hombre Aquel que tira la piedra y después la mano esconde O aquel que porta las 66 Y se somete a las órdenes de ya fe Con la que fronteo Con esta no hay miedo Con la que salvo almas No hablo de balas Tampoco te hablo de armas Con la que fronteo Con esta no hay miedo Con la que salvo almas No hablo de balas Tampoco te hablo de armas No hablo de balas Tampoco te hablo de armas 66 disparos directos al alma Que te quede claro, no hay comparación Esta es única especial Como ella no hay dos portavoz Como lo fue Juan el Bautista Y poder de Dios derramado sobre esta pista Para que creas por fe y no por tu vista Para que comas de maná y no solo las piscas Yo represento a mis hermanos Los que no se avergüenzan de traerla En sus propias manos Traemos la mera mera No es una glock papá Es una reina valera No tengo miedo Aunque intenten matarme Hagan lo que hagan Nunca podrán pararme No me asustas película de Scarface Yo soy real Traigo la 66 Mi 66 Con la que fronteo Mi 66 Con esta no hay miedo Mi 66 Con la que salvo almas No hablo de balas Tampoco te hablo de armas Mi 66 Con la que fronteo Mi 66 Con esta no hay miedo Mi 66 Con la que salvo almas No hablo de balas Tampoco te hablo de armas Porque la palabra de Dios Es viva y eficaz Y más constante que toda espada De los vidos Y penetra hasta partir El alma y el espíritu Las conyunturas y los sueltan Y discienden los pensamientos Y las intenciones del corazón Hebreo 4 Tampoco te hablo de armas ¡Gracias! gracious! y hop